Nada es fácil Y tampoco la vida Son tan duras las horas Tan largas las esperas Que andas así Que andas así Bailando Como un pez en la mano O un papel en el fuego Que este tiempo Solo y solo de nieblas Nunca consiga Paralizar tus pasos Y andes así Y andes así Encerrado Como el mar en las conchas Y el grito en las campanas Busca, 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 busca La gente de mañana Busca, busca, busca La gente de mañana La que tiene en sus manos Las olas de la vida La que tiene en sus manos Las olas de la vida Qué y enos son La que tiene en sus manos Realizando uno ¿Cuál es el color La gente es Y esinos Nada es fácil y tampoco la vida, son tan duras las horas, tan largas las esperas, que andas así, que andas así, bailando como un pez en la mano o un papel en el fuego. Busca, 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 la gente de mañana, la que tiene en sus manos las olas de la vida, la que tiene en sus manos las olas de la vida. Hoy que te amo, mujer, amiga y compañera, vamos a creer que nuestras manos crecen, que tenemos mil dedos o diez mil y que todos son como antorchas que a la noche amanecen. Hoy que te amo, voy a incendiar el aire con la risa y el beso de tu voz y la mía, voy a aventar lo que de bueno tenga con tu contacto de piel amanecida. Hoy que te amo, dejará de ser, la libertad, una palabra escrita en la pared. Hoy que te amo, dejará de ser, la libertad, una palabra escrita en la pared. Hoy que te amo, el mundo, tú y nosotros, baila en corra una danza solidaria, y se buscan las manos y nuestro amor de golpe. Como una lluvia fértil se derrama, estaba yo. Te acuerdas, cantándote estas cosas, junto a la puerta del museo del Prado. Hoy que te amo, dejará de ser, la libertad, una palabra escrita en la pared. Hoy que te amo, dejará de ser, la libertad, una palabra escrita en la pared. Hoy que te amo, dejará de ser, la libertad, una palabra escrita en la pared. Hoy que te amo, dejará de ser, la libertad, una palabra escrita en la pared. Gracias. 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 Ella iba radiante, radiantísima, aunque a veces le nazcan, barina y purísima, una furtiva lágrima de cristal veneciano. Él iba luciendo su viril elegancia, su bigotito gris, su educación en Francia y la fábrica azul de su suegro en Manresa. Él iba orgulloso de su aristocracia, que le ha permitido, y no es una desgracia, amarrarse al duro banco de una galera burguesa. Y comienza la boda y de repente estalla un ligero aleteo de sonrisas medallas, tules lazos a tenes y con decoraciones. Y alguna tosecilla provoca una mirada sobre alguna señora que enseguida indignada abanica el edad de las malas intenciones. La catedral es un barco que navega despacio sobre una mar de rosas de tercio, pero lacio y atraca en el escote de una joven doncella. Y en el altar barroco sueñan los serafines, fuentes de porcelana con luces y delfines, y paseos dorados en las noches de estrellas. Y qué bien habla el abate, y la novia era estrecha, y ahora está muy gordita y la leve sospecha, como un licor suavísimo les llena de contento. Y ya la ceremonia como un chicle se estira, como un chicle de música, mientras que gira y gira la noria hueca de los pensamientos. Y el padre de la novia está feliz y piensa lo elegante que hará un escudo a su empresa, y la madre a su lado de vez en cuando llora. Y un caballero enjuto de cultura esmerada deposita un pañuelo en la mano enguantada, diciendo España y yo somos así, señora. Aplausos Y la música de la canción de hora la hizo Ignacio y se llama Planeo. Vio secarse el sudor de sus sábanas y apagárase poco a poco su candí. Planeo una huida despacio lentamente. Para una noche, por ejemplo en abril, ahorcaría su corbata y dejaría clavado su horario en la pared. Y esa tela de araña que se metió en su frente, me dejaría posiblemente de doler. Sentía ganas de luchar, yo que sé, de hacerse una remuda en el alma cualquier sábado. Y emprender una vida tan bella como cien televisores apagados. Ella tenía un libro abierto entre las manos y la mirada prendida entre dos páginas. El reloj daba la hora por costumbre y no pasaba nada, nunca nada. Ya sé, mujer, nos preocupan los niños, el colegio, los plazos y la casa en el campo. Y se hundía en el sillón sintiéndose vencido. Como letras, como letras de cambio. Extremadura, campo de toros heridos. Extremadura, campo de toros heridos. Ocultarán el gemido de su garganta. Extremadura, extremadura. Extremadura, hombres que rezan a Dios para que llueva. Pero ¿quién le asegura la cosecha? Extremadura, soledad llena de encina. Sobre campos con veredas. ¿Por qué se fueron los hombres de tu tierra? Extremadura, Extremadura. Tierra de conquistadores que apenas te dieron nada. ¡Ay, mi Extremadura, amarga! ¡Ay, mi Extremadura, levántate y anda! ¡Apauro! ¡Apauro! Tierra! ¡Apauro! Gracias por ver el video.